Hace una punta de años Que no veo al Pepe Sacía Al amigo aquel Tal vez la noche se tragó los versos Que apenas recuerdo Escribió una vez El Pepe tenía en la sangre La bronca del corralón Y la escuela del arroyo Era su libro mejor Peleador de barrio pobre Sin boca de charlatán Aires puros te recuerda Como corazón de pan José Sacía Amigo fiel Cara de morga Nariz de rey Fama de guapo Voz de gorrión Voz de gorrión Quiero cantarte Mi evocación Evocación de una leyenda De polvo que no hablará Que no habla nunca si le preguntan Porque el silencio sabe jugar Jugador Jugador que echaba al resto Donde hubiera en la leyenda Donde hubiera que largar Con pelota o sin pelota Terror del área penal José Sacía Amigo fiel Cara de morga Nariz de rey Fama de guapo Voz de gorrión Quiero cantarte Mi evocación Pony Rodríguez Gabriel Rodríguez Sergio Astengo Guzmán Mendaro